y pues aquí seguimos otro más realmente esperamos tus comentarios queremos saber si vamos bien nos regresamos continuamos sobre todos estos temas de hidroponía que todavía nos falta pues seguir compartiendo muchas más cosas y esperamos pues desde aquí de la asociación hidropónica mexicana pues que compartas con nosotros y sigamos cultivando el futuro y hoy queremos compartir contigo este tema sobre las ventajas de la hidroponía y con respecto a las ventajas de la hidroponía pues creo que tenemos que hacer una división porque hay ventajas sobre los productos hidropónicos sobre los sistemas de producción y sobre el medio ambiente pero pues empecemos pues primero vamos a hablar sobre las ventajas al producir vegetales hidropónicos es decir vamos a hablar de nuestras ventajas de producción una de las ventajas que me parece muy importante es que podemos producir en cualquier lugar conociendo nuestra planta pues la podemos instalar en una azotea en un balcón en un patio en un traspatio incluso en un muro otra de las ventajas que hemos visto al producir vegetales hidropónicos es la reducción en el costo de producción ya que se ahorra de manera importante el consumo de agua el consumo de nutrientes pues también se disminuye la mano de obra se hace más rentable y aparte pues se ahorra en otros insumos de control sanitario de hecho el simple el simple control de las malas hierbas pues ya es un ahorro considerable y una reducción en el costo de producción otra de las ventajas que encontramos en los cultivos hidropónicos pues es que se depende en menor medida de las condiciones meteorológicas o climáticas es decir al momento en el que protegemos a nuestro cultivo pues también vamos a proteger pues nuestra inversión y sobre todo nuestra expectativa de utilidad aquí nada de que pues llegó una terrible sequía o que llegó una inundación y esto hace que nuestros cultivos evidentemente sean más productivos otra de las ventajas más que encontramos al producir vegetales hidropónicos es que podemos tener nuestros vegetales fuera de temporada lo que aumenta el valor de nuestros productos y no dependemos de las fluctuaciones de los precios en el mercado es decir podemos programar y tener nuestros vegetales cuando tienen mejor precio otra ventaja más pues es que requerimos menor espacio menor capital y podemos tener una mayor producción puesto que la intención es cultivar pues de manera intensiva otra de las ventajas también tremendas es la limpieza y la higiene en el manejo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha obviamente lo que eleva la calidad y el precio de nuestros productos por ejemplo estas papas que definitivamente pues ya están totalmente cultivadas sin tierra y así con respecto a las ventajas de producción pues llegamos a nuestras conclusiones la hidroponía es una técnica que se adapta a nuestros conocimientos a nuestros espacios a nuestros recursos podemos iniciar con un vasito un poco de gravilla una semillita como lo vimos en el video de lechugas en la cocina y podemos ir ampliando tanto nuestros conocimientos como nuestra instalación hemos visto que hay personas que han iniciado de una manera casera y finalmente pues han hecho de esto de los cultivos hidropónicos pues no solo su modus vivendi sino un gran negocio y esperamos que este video te haya sido de utilidad y que haya ampliado tu panorama general estaremos viéndonos en el siguiente y por lo pronto pues esperamos tus comentarios y seguimos aquí en la asociación hidropónica mexicana pues cultivando el futuro ¡Gracias!